Realice la siguiente operación aritmética con el número correcto de cifras significativas. Entonces, para el que se habrá dado cuenta, en este tipo de ejercicios hay un pequeño inconveniente. La idea es que tengamos la misma potencia, pero podemos hacer dos procedimientos diferentes. O mover la coma en el de la potencia más pequeña, o mover la coma en el de la potencia más grande. Vamos a hacerlo por las dos rutas para ver cuáles son las diferencias, sobre todo al hacer las cifras significativas de la solución final. Entonces, modificar la potencia grande. Digamos que 3 lo quiero cambiar a 2. Eso quiere decir que debo restar un valor a la potencia. Y para poder restar un valor a la potencia, tengo que mover el punto o coma decimal una posición hacia la derecha. En este punto ya tengo por 10 a la 2 centímetros como factor común. Y pues, pues lo sacamos como factor común. Lo cual nos permite aislar la parte significativa de la suma. Y por lo tanto, en la suma voy a obtener dos términos, y uno con un solo decimal de confianza. Por lo tanto, la solución se ofrece a un solo decimal de confianza. Vamos a hacer la parte aritmética hasta el final. Ahora miremos qué pasa si modificamos la potencia pequeña. Para modificar la potencia pequeña, necesito adicionar un valor positivo a la potencia. Y eso solo se logra moviendo el punto o coma decimal una posición hacia la izquierda. Por lo tanto, 2 y 1 es 3, y eso nos permite sacar el factor común. Siendo factor común por 10 a la 3 centímetros. Ahora, vamos a hacer la parte aritmética. En el primero tengo un solo decimal de confianza. Significa que este 7 lo voy a redondear hacia arriba para que 2 se convierta en un 3. De forma tal que ambos términos tengan solo un decimal de confianza. Y expresemos el resultado de un decimal de confianza. Entonces, 3 y 4 es 7, viene el punto. 3 y 6 es 9, y 2 y 0 es 2. Entonces sería 29.7 centímetros. Multiplicado por 10 a la 2. Ahora miremos la otra solución. En este caso tenemos una suma de 2 decimales de confianza y 3 decimales de confianza. Por lo tanto, redondeo a 2 decimales de confianza. 7 vuelve a ser mayor que 5, y este 2 se vuelve a redondear hacia arriba. Por lo tanto, vuelvo a obtener 3 y 4 es 7. 3 y 6 es 9. Aquí viene el punto. 2 y 0 es 2. Multiplicado por 10 a la 3 centímetros. Ahora, la diferencia radica es que al modificar la potencia pequeña, ya obtuvimos la solución en la notación científica estándar. Es decir, un entero y los demás decimales. Mientras que al mover la potencia grande, tenemos que hacer un paso más. Mover la potencia, el punto, una posición hacia la izquierda, y aumentamos la potencia de 2 a 3. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome va a dar el mismo resultado. Solo que va a agregar o disminuir pasos, dependiendo del ejercicio. Pero entonces, lo que más se va a aconsejar de aquí en adelante es que modifiquemos la potencia más pequeña. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.